Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que a veces que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también Quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mamá me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Machamos la última copa y ya le cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada La vi entrando en la Locker, mientras yo lo esperaba Por lo tanto, me dejó de quedar sin nada La clave en la llave, pero no sé si lo que lo tirai Con el que suelo a lograr No se lo esperaba que yo no hice Que te dieron el pa'ouver Solo quiere salir, y él no le va a depender La vi entrando en la cultura, entre besos,